Amada pastora, cuando usted dio palabra de ciencia y en ese momento cuando subieron y usted dijo aquellas personas que tienen un rencor, algo en su corazón, la hermana dice que tenía un rencor hace tiempo se sanaba y otra vez volvía el dolor, pero en este día cuando ella perdonó sintió algo especial una paz que solamente Cristo puede dar y está completamente sana para la gloria de Dios ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! ¿Cuál es su nombre? Primavera Torres ¿Usted no podía perdonar? No, no podía perdonar, aquí guardaba un rencor y constante venía, oraba y venía aquí, me subía, me sanaba dos semanas, estaba sanita de mis huesos, mis rodillas, la planta de mis pies, mis manos y de nuevo volvía a desaparecer, de nuevo, mal, de nuevo, pero había un dolor aquí en mi corazón hacia mi suegra, hacia mi esposo y hoy día los perdoné y él vino algo que en realidad me hizo libre me siento tan... ¿Ahora estás libre? ¿Desde el momento en que perdonaste? Desde ese momento perdoné y le dije Señor los perdoné y los dejo libre y ahora me siento libre ¿Y ese dolor que había en tu cuerpo? Ya está todo livianito, no hay nada ¿Ahora estás sanita? San A ver, movete, agachate ahora sí, trotá, a ver mamita ¿Usted no podía hacer eso? No, no podía, me dolía todo mi cuerpo A ver, corre, 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 mire ella está completamente libre porque perdonó y Jesús la hizo libre Dile gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Señor, Espíritu Santo, llénala Libre para la gloria de Dios